Hola chicos, aquí les traigo otra monedad, es una monedad también reciclable casi todo es reciclable y lo que no es reciclable es muy barato y cosas que ya tenemos en casa es una monedad para esta acción de gracias o Thanksgiving como le dicen aquí donde yo vivo se celebra mucho, tal vez en sus países no sea tan común o no sea como Navidad o así pero pues este es un adorno o centro de mesa puede ser también que es para la cena de acción de gracias o simplemente para tenerlo en nuestra mesa todo este mes de noviembre que celebramos el día de acción de gracias tal vez como les dije no sea tan popular el día de acción de gracias en sus países pero la verdad esta monedad no es simplemente como para ese día sino que lo podemos regalar a cualquier persona simplemente para darle las gracias gracias, así es una monedad muy bonita, un arreglo muy bonito porque a quien no le gusta que le digan gracias es una palabra muy bonita, muy humilde que realmente todos deberíamos de decir gracias por cualquier cosa, gracias gracias y pues ese día se celebra no simplemente de comer pavo y ya sino que de dar las gracias, darle gracias a Dios, darle gracias a todas las personas y bueno, este mes es muy bonito a pesar que es mi cumpleaños no, no, pero espero que todos ustedes aunque no celebran en sus países den las gracias, aunque no le quieren dar las gracias a otra persona pero simplemente denle las gracias a Dios ¿porque? porque el nos dio la vida y por el seguimos aquí y por el yo le voy a hacer esta manualidad y bueno, es una moneda como ya les dije reciclable vamos a reciclar y vamos a reutilizar algo que reciclamos y lo hicimos para Halloween pero hello, ya bye bye, ya Halloween ya se fue, ya estamos en noviembre ahora vamos a reciclar esta cajita, esta tal vez le sobró, tal vez si le hicieron como dulcero tal vez no se fueron todas las latitas y les quedó algunas o tal vez simplemente le hicieron como centro de mesa o para poner lápices o cualquier cosa y nos sobró o simplemente tenemos cualquier cajita o latita así y lo vamos a reciclar por favor, espero que reciclen y bueno, aquí simplemente tenemos nuestra arañita, le vamos a remover nuestra arañita y ya tenemos una bonita latita para hacer nuestro centro de mesa o arreglo y bueno, también vamos a necesitar ay, tengo muchas cositas aquí nuestras flores que hicimos en el video anterior las flores que les enseñé a hacer, estas flores de cartón de huevo recicladas vamos a necesitar cuantas ustedes quieran yo aquí creo que estoy utilizando, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 flores, ok? pero ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran y los colores que ustedes quieran yo aquí solamente les doy una opción también vamos a necesitar cualquier listón que tengan este si recuerdan yo lo utilicé para hacer el adorno que se dice bienvenida al otoño este me sobró y pues lo estamos utilizando otra vez ya les dije, hay que utilizar lo que tengamos en casa también papel china yo hubiera preferido comprar papel china, tener papel china café pero no tengo, así que si ustedes pueden pueden, como les diré, conseguir papel china café sería mucho mejor, se vería mucho mejor pero pues en este caso no tenía así que estoy utilizando lo que tengo ananajado también vamos a utilizar unas tijeras una navaja o cúter una cinta para medir nuestra latita un lápiz este que se llama, no sé cómo se llama yo sé que ustedes lo saben yo sé que ustedes saben cómo se llama y si no llegan a saber cómo se llama yo voy a investigar y les pongo en la descripción cómo se llama no sé si es unicel el chiste que se ocupa para arreglos florales esto va a ser más fácil enterrar nuestras florecitas que estén todas en un mismo lugar y foamy yo también hubiera preferido que hubiera sido foamy bien ananajado, bien rojo, bien café pero no negro así que no conseguí si tengo foamy de ese color pero no abarca toda nuestra latita así que voy a ocupar lo que tengo negro, ok? y bueno, también vamos a utilizar silicón caliente pistola de silicón y silicón caliente, ok? y bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es forrar nuestra latita ya les dije, hay que reciclar vamos a forrarla con el foamy de esta manera así no hay que procurar si no lo hacen a la medida hay que procurar que esté bien que nos tape bien acá abajo aunque arriba nos falte un poquito, ok? yo este lo hice creo que más grande así que me va a sobrar pero no importa le vamos a poner silicón caliente a una de las orillas así y le vamos a poner nuestro foamy de esta manera así así que se peguen y ahora le vamos a dar vuelta de esta manera así aquí nos faltó aquí nos faltó aquí nos faltó un poquito pero no importa con un moñito que le vamos a hacer nos va a tapar todo eso le volvemos a poner silicón caliente en la otra orilla así vamos a apachurarlo bien tal vez ustedes no lo quieran hacer o porque como ya les dije no celebran el de acción de gracias en sus países pero como les dije este arreglo es no es simplemente como para el día de acción de gracias simplemente para dar las gracias en cualquier día tal vez una persona nos hizo un favor y ustedes lo aquí yo le voy a recortar lo alrededor lo que me sobró tal vez alguna persona nos ayudó que se yo a pasarle corriente a nuestro carro simplemente nos prestó dinero o yo que se y le quieren agradecer esta es una bonita forma de agradecerle con algo que ustedes hicieron con sus propias manitas que más vale que hacerlo con nuestras propias manos nada vale más que hacerlo con nuestras propias manos ahora lo que vamos a hacer que le vamos a meter esto lo vamos a poner en silicón caliente bastantito y se lo vamos a poner al fondo de nuestra lata ok así adentro no importa el tamaño simplemente un pedacito para que estén bien acomodadas nuestras flores ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a insertar nuestras flores yo como les dije tengo nueve lo que voy a hacer que voy a poner unas más arriba y otras más abajo ok creo que le voy a recortar un poco para que no me quede tan arriba así de esta manera así y todas las de un color yo hice tres amarillas y dos anaranjadas tres amarillas tres anaranjadas y tres rojas lo que vamos a procurar que todas vayan del mismo tamaño si queremos le podemos echar silicona acá pero si no pues no ahí ya me piqué con las así simplemente lo hacemos así rajito con nuestra navaja y lo partimos de esta manera así mucho cuidado no se vayan a cortar después me digan que eso fue un accidente por mi culpa no, 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 no no queremos eso ok les voy a subir un poquito la cámara para que vean como va quedando así de esta manera así ahora simplemente le vamos a poner las anaranjadas espero que las hagan tal vez no la quieran hacer de estos colores de otoño tal vez la quieran hacer más vivas los colores más vivos la pueden hacer azules moradas del color que ustedes quieran ok tal vez por donde vivan en el país de los de donde son sea primavera verano yo que sé pues lo hacemos de esos colores de los de que están a la moda no a la moda los que están de ay 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 los que están pues de temporada o tal vez donde vivan sea ya invierno y quieran tener pues un un pedacito donde todos los días nos calienten nada más con ver esas flores bien vivas colores bien vivos ahora lo que vamos a hacer que vamos a cortar cuadritos de papel china para adornar acá adentro para que no se vea tan feíto pero creo que antes le vamos a poner este listón todo alrededor de nuestra macetita lo vamos a dolar la mitad porque este es grueso si ustedes consiguen uno más delgado pues mucho mejor pero este es más grueso así que de esta manera así le vamos a poner silicón caliente aquí ay no te me vayas no te me vayas tengan mucho cuidado no se me vayan a quemar con el silicón ok no queremos tener accidentes entregar una una bonita maceta pero con nuestros deditos quemados así simplemente le volvemos a echar más silicón caliente aquí y lo ponemos así ahora lo que vamos a hacer que le vamos a hacer un moñito con esto ya les enseñé si no saben hacer moño pueden pasar por mi canal ahí les enseño cómo hacer estos moños sin necesidad de pegar ni cortar bueno si cortar cuando ya estén hechos pero mientras no se corta nada ok de esta manera así hacemos este moñito y lo cortamos así le ponemos más silicón caliente aquí o bien en el moñito así y lo pegamos ahí de esta manera así ahora sí vamos a poner los cuadritos que tenemos aquí simple vamos a hacer así de esta manera y los enterramos con cualquier palito que tengamos bien sea de brocheta espero que no sea muy complicado así simplemente los enterramos así los agarramos por el medio los metemos así no hay necesidad de meterle silicón caliente ni nada porque pues como lo estamos enterrando no lo no va a ser necesario no se van a salir como les dije hubiera preferido que el papel china hubiera sido café pero pues no hubo no más bien no tuve así que hay que utilizar lo que tengamos en casa estamos reciclando así que también vamos a ahorrar dinero de esta manera así ay me está encantando en verdad que sí ya no ya no espero la hora de ponerlo en mi centro en mi mesa este yo lo estoy poniendo lo estoy haciendo para mi mesa para que adorne mi mesa todo este mes de noviembre así que como les dije ustedes lo pueden ocupar bien para regalar bien para adornar o como ustedes quieran ahora yo aquí tengo este que dice gracias simplemente se lo voy a poner de esta manera aquí se lo podemos pegar pero yo no se lo quiero pegar así es esta es mi manera de decir gracias a la persona que yo quiero o simplemente adornar mi casa en este día en este mes de acción de gracias donde tenemos que darle gracias a todos y por supuesto a Dios y bueno espero que les haya gustado esta manualidad que se suscriban que comenten dedito arriba o dedito abajo espero que sea dedito arriba no espero que se suscriban a mi canal pasen por mi canal me visiten comenten comenten que me encantan sus comentarios y ahí nos vemos en la otra bye bye